¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Vamos a ver la lista oficial de los nuevos balances que el juego va a aplicar Todo va a estar disponible en este test server y las cosas, las estadísticas pueden cambiar luego Les hago esa advertencia, voy a explicar los punticos antes de ver las cifras y qué cosas van a ser balanceadas Los balances siempre han existido mi gente, yo ejemplo hago un vídeo hablando del reporte Es mensual o cada dos meses de lo que se usa más en Liga Leyenda Los robots, titanes, armas, etc. para que la comunidad sepa que quizás hay algunas cosas que tengan más oportunidad de ser mega nerfeadas ¿Y por qué sean los nerfeos pinceladas? Hay personas por allí, tóxicas, con intenciones negativas que siempre dicen Pinceladas se queja, MoneyGaming se queja de algo y el juego lo va a nerfear Pero eso no es así, los nerfeos se dan es porque el juego obviamente necesita vender Saca algo nuevo, ya sea un titán, un robot Ejemplo, el titán nuevo E-Phil, nadie lo está usando porque el Newton sigue destruyendo todo a su paso Entonces por eso es que sean los nerfeos Nerfean al Newton, nerfean las armas para que el titán nuevo sea más atractivo, sea lo mejor Y la gente gaste recursos consiguiendo y nivelando a lo nuevo Hay que tener cuidado mi gente porque hay muchísimas personas que se visten de caperucita roja Diciendo, yo estoy defiendo a la comunidad latina, sí, pinceladas es un vendido Pero la realidad es que por debajo de la mesa lo que están haciendo es vendiendo los premios Sí que sí, ya sabemos También están vendiendo el patrocinio Las cosas que mensualmente uno recibe del programa de creadores de contenido También lo están vendiendo Tienen hasta dos y tres canales para hacer esas cosas ilegales Y bueno, yo entiendo que hay personas que quieren ayudar a sus amigos Yo eso lo entiendo y lo respeto Pero ya recibir dinero a cambio de algo Ya se vuelve algo bastante ilegal Y al final de la historia Estos que se venden como los defensores de los free to play Terminan siendo los que verdaderamente dejan a la comunidad latina por el piso Como si fuésemos todos ilegales Piensen en eso mi gente Y por cierto, yo no tengo nada que ver con esas personas Me mantengo siempre alejadas Por eso es que ellos dicen que yo no apoyo a la comunidad Y la verdad es que yo no los apoyo a ellos Porque son ilegales Vámonos con las cifras Y he quedado sorprendido con algunas cosas Puede ser que me equivoque porque hay cosas que no entiendo Ejemplo, Drone Kestrel On Kill Dice que al matar lo que sucede es que recuperamos vida Ahora creo que lo que va a suceder es que vamos a tener sigilo No sé si me estoy equivocando Y acá la habilidad de poder recuperar daño risk va a estar 5% menos Y la reparación 10% menos El alcance Me imagino que este es el alcance del daño que tú haces Va a bajar de 350 a 150 Porque él aplica una marca de la muerte Si no me equivoco es esto Ojo, se lo estoy compartiendo así tal cual como el juego lo hizo Lo que sí me ha gustado es este Drone Que es la bola blanca Que ya todo el mundo lo tiene Es viejo y si no lo tienes Fíjate que va a tener Una de las habilidades va a tener 10% más de daño Va a estar súper genial Las naves Por fin esto está sucediendo Nos quejamos muchísimo Por eso yo les digo Ustedes no saben Los que verdaderamente nos quejamos Detrás con Pink Sonic acerca de esto Y ha bajado a 7 Por allí nosotros los mentores Estábamos pidiendo que esto fuese de 5 Imagínate 5 segundos 7 me parece bastante bien Pero sigue siendo mucho tiempo Paladín Nadie pidió esto Pero también la van como a nerfear Recuperar daño gris Baja de 0.25 a 0.15 Casi que la mitad Sí La reparación baja de 125 a 110 15% por acá Durabilidad del escudo que te da Baja de 300 a 250 Va a seguir siendo muy buena Yo creo que sí Porque más que todo yo lo usaba por esto Porque te protegía De aunque sea 1 o 2 disparos De ciertos titanes Ahora los titanes Al titán Arthur Le van a aumentar El daño que hace Pro explosión 10% Esto no está mal Está súper chido Este titán ya no sirve en ligas altas Pero sí que sí Se puede defender Y uno se puede divertir con el titán El titán Newton Lo que ya yo había dicho En el video pasado Que te dije Lo que más se utiliza en liga leyenda Durabilidad menos 20% La habilidad que te hace volar Pasa de 9 a 5 segundos Súper bien Habíamos dicho que esto Fue ese 4 Nosotros Los que nos quejamos por allí La habilidad El tiempo de recarga Pasa de 14 a 17 Habíamos dicho que esto Fue ese 19 a 18 Porque es una habilidad Bastante castrosa Y esto sí no sé Qué significa No puedes romper Choke No sé El alcance Del disparo Que él hace Menos 20% De daño Pero pasa de 800 A 1100 Por lo que entiendo Este es el disparo Largo Daño de tiro Largo Interesante Aquí lo interesante Es esto Realmente Que la habilidad Te haga volar Solo 5 segundos Que prácticamente Te puedes defender Ya sea con habilidad Erwabana Ya sea con el Escudo del Demeter Con lo que sea Está bastante genial Y el Rook Va a ser nerfiado Y ojo Que el nuevo titán Voy a hacer un vídeo En el otro canal De Sabre y Pince Hablando del titán nuevo Va a destruir Literalmente El titán Rook Ojo con eso Para que no siga subiendo Ese titán Ve a ver ese vídeo Más tarde Aquí la habilidad Que él hace Que causa daño 15% menos Y la habilidad Que él también hace Cuando huele y cae Te hace su presión Pasa de 75 a 60 La reducción Del daño gris Pasa del 35 Al 25 Si No le tocaron Los escudos Que es lo más fuerte Yo creo que va a seguir Siendo interesante Este titán Pero en sí El nuevo titán Lo va a calcinar Porque es un titán Que tiene llamas Y el Sirius Que le han aumentado La sanación La autosanación Bastante Ojo De 0,15 A 1,5 Esto es un mega 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 Balance positivo Ojo con esto Que se va a poner Interesante este titán Sí porque sí ¿No? Vamos a ver los robots El Erebus El escudo va a tener Regeneración 10% más El escudo va a funcionar mejor Está súper chido El 8 8cochi Que han dicho Que quedó igual Porque es que A la final creo que Los nerfeos No los aplicaron Es lo que por aquí Yo pienso Los intentaron aplicar Pero no los aplicaron Durabilidad 25% menos Tómalo papá Habilidad Tiempo de recarga De 12 a 17 Que descanse En paz El 8cochi El efecto De la habilidad Solamente va a estar activo Durante la fase De la carga O sea que Cuando él aplica La habilidad Él te empuja ¿No? Y te hace daño Y luego que él se queda Sin habilidad Todavía te sigue Empujando un poco Eso va a desaparecer Por lo que entiendo Si me equivoco en algo Por favor déjalo en los comentarios Porque todo esto Está en inglés Y bueno Todavía no he aprendido Muy bien el inglés El opción El opción creo que Lo van a destruir Vamos a ver La velocidad pasa De 61 a 67 Ojo Ojo con esto Porque eso significa Que le van a quitar Otras cosas El arma incorporada Pasa de 500 A 350 metros De alcance Ya esto Que descanse El paso Si yo ejemplo Ya no lo voy a usar Porque no voy a llegar A los titanes Y aparte La habilidad De la arma Va a tener dispersión 20% más O sea no va a ser precisa Joder La duración del vuelo Pasa de 8 Digo 8 a 5 segundos Bueno Esto todavía se puede Medio 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 Pero ya esto Es un abrupto Y la aceleración Del vuelo Pasa de 230 a 150 Yo creo que Lo más letal Es esto Esto es lo más letal Y esto Si el alcance De la habilidad Siren El escudo reflector Va a reflejar Más daño De 40 a 60 Está bien El daño reflejado Va a pasar De 40 a 60 Esto es un bufeo Weyland Puntos de defensa Le pusieron 6 más Está bien El Weyland No lo uso Pero está bien Son cositas Que se agradecen Armas de titán La basilisk Estas son las armas Tipo metralletas Que son de efecto Dot 10% más de daño 5% más de efecto Dot Está bien La cinder El alcance Del arma Pasa a 130 Está genial El tiempo de recarga Un segundo menos De 16 a 15 Está bien Las escopetas Gloom Que son las alfa El daño 7% más Y el tiempo de recarga 15 La thornance Ajá papá La thornance Y la furgur Daño 35% menos Tómalo papá Y el daño Es a los titanes Va a hacer más daño A los titanes Tiempo de recarga Ojo Yo creo que esto Es de esto ¿No? Tiempo de recarga De 5 a 12 segundos No mames Ahí está La thornance Y la furgur Para su casa ¿Sí? No le quitaron Alcance Pero ya de 5 a 12 segundos Va a ser como La reaper La gente todavía la usa Pero bueno Ahí es tu Es tu peo Si vas a usar esa vaina Para campear Ya esto está Está mejor El juego se va a sentir mejor Y la scuad Que es la escopeta También vieja Que es anclaje beta Daño 7% más Y tiempo de recarga Uff Esto está bien Pero si fuese sido 17 16 Fue ese sido mejor Para que sea competitivo Con todas las otras armas ¿Sí? Esto va a seguir siendo caca Igual Armas normales Para los robots Árbales No joder Ni sé cuál es esta 20% más de daño Creo que estas son Las ligeras Que son para campear La vaina La tóxica Pesada 10% más de daño Tóxico La cleogénica 10% más de daño Papá Casualmente Estoy subiendo Las cleogénicas Sinester Sinister Era así que se llaman La flux 7% más de daño Uff Aquí los campers Que usan flux Se le agua la boca La hidra Creo que es el alcance O el daño Del área ¿No? El daño del área No sé bien Lo único es que va a tener Más daño Me imagino Que todo esto Significa que va a tener Más daño La ion Que son las eléctricas Que se buguean Daño 5% Ajá Estas Yo dije que quizás Iban a ser nerfeadas En el video Que les hago mención Del reporte De lo más usado Esta es la familia De 500 meteos Daño 15% menos Y el efecto Este blast Que te hace explotar 15% menos De rapidez O sea Para que el efecto Se acumule Va a ser más lento ¿Sí? La spar Que son eléctricas Ligeras 10% más de daño Poder Que bien loco La splinter Que son las Estas son las familias De las escopetas Que salieron hace poco Loco Daño menos 25% Oh loco El tiempo de recarga Uff Pasó casi que Dos segundos Más o menos Uno punto pico Y el alcance De 500 a 600 metros Y la dispersión Menos 20% Bueno no sé Yo creo que yo me voy a guiar Por el daño Y el tiempo de recarga Que obviamente Significa menos daño Va a ser mucho menos daño La tamer La damper Y la trixte Y la de ciber Creo que tienen lo mismo Similar Sí El mismo nerfeo El alcance pasa De 600 a 500 metros En las dos familias Estas son las que tienen Efecto DOT Y estas son las que tienen Efecto ROS Aparte la dispersión Ha aumentado Ya no van a ser precisas Tan precisas A 500 metros En los dos casos Es lo mismo Y el efecto ROS Acaba de ser reducido De 90 a 60 Acuérdense que el efecto ROS Hace que no te puedas sanar Durante esos segundos Que está activo Y aquí No pasó nada Con el efecto DOT Creo que estas son las que van a salir Buenas a futuro ¿Sí? Porque van a hacer menos daño Etcétera Era lo que la gente Estaba pidiendo Yo te apuesto que Va a haber por allí Gente chillando Con el Newton Y el Tonantz Y la Fulgu Ese titán Apamancos Sin duda alguna Era lo peor Que le pasó al juego Desde hace tiempo No era el titán Eran las armas Realmente Pero bueno La cuestión es que Con esto El juego Intenta Balancear un poco Para que la gente Compre el titán nuevo Y obviamente Compre el titán Que va a venir ya Que tiene pinta Que va a estar Sumamente fuerte Bueno gente Se les quiere Pásenlo para todo el mundo Bye bye